Son las 5 y media y me despertó el sonido. Miren, hay nieve en los carros. Miren, no pueden ver. Porque la ventana tiene hielo, pero nevó. Miren los carros. Puedes ver los carros. Wow. O aquí. Miren. Miren los carros. Puedes ver la nieve. Ya dejó de nevar, pero el viento está súper fuerte. Wow, está nevando. Miren. 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 Está bien ligerita Ya son las 8 Y mira Se está cayendo el agua Y aquí arriba Y miren No me grabes Miren la mesa Wow Mamiux Mamiux Miren Uy que frio Pueden ver las montañas Miren Wow Ahora nos vamos a poner a hacer ejercicio Bueno pues Vamos a limpiar hoy Vamos a limpiar este cuarto Vamos a limpiar Vamos a limpiar mi vanyux Y Movi mi carpeta Y vamos a limpiar Este cuarto Que necesita ayuda Ok Vamos Vamos a ir Pero pasaste el tiempo con ella No deberías dejarla dormir No deberías dejarla dormir No deberías dejarla dormir Bueno días a todos Y a nuestras amados amigos A nuestra hermosa gente de nuestros canales Y te damos gracias Y te damos gracias por un día hermoso Y queremos compartir hoy De verdad Un día tan bonito El sol asoleado Estamos descansando en este momento De verdad que estábamos Como admirados De ver La nevada que nos cayó anoche Eran a las Que a que hora Juliana Cinco Cinco de la mañana Y estaba pegando la nieve en la ventana Y nosotros nos paramos Y de verdad que se vio tan hermoso Eso blanco blanco Todas las casas El piso You and ones are matching Oh de verdad Y I'm sorry Pero me manché Oh no Tengo que limpiarlo Parecen angelitos ¿Verdad que sí mi amor? ¿Somos angelitos? ¿Se pusieron de acuerdo? Sí No Cuando él Cuando yo salí del closet Yo ya venía con mi ropa Y él va de su lado Y jala su ropa Y nos encontramos así Y me dice ¿Por qué? ¿Por qué me copió? Ajá ¿Por qué me copió? Me dijo Y dice Y ya se la compuse Pero No A veces son cosas que nos suceden ¿Verdad? Cosas que Yo creo que Las almas gemelas Pero Estamos hasta muy agradecidos Queremos decirles Que estábamos hablando hoy De lo admirable Que es La presencia de Dios En nuestras vidas Como el Señor Si tú no tienes La presencia de Dios No hay Lo que te voy a decir Con la presencia de Dios Está la guía Está la paz La paciencia Si tienes la guía de Dios Él te va a guiar Te va a dar ideas Y Él empieza a trabajar en tu vida Y tú empiezas a ver eso Y sobre todo la paz Si no tenemos esa paz Tiramos la toalla Y decimos No, no puedo Porque no tienes esa 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 paz Esa Perdón La paciencia La paciencia La paciencia Yo quería decir la paciencia Porque la paciencia Híjoles Es lo que todos no tenemos Ajá Somos bien fácil De enojarnos Fácil de sacar palabras De ofender Porque no tenemos paciencia Pero cuando tienes la paciencia Llevas a cabo todo Así es de que De que debemos hablarle de eso Paciencia Uh-huh Decía, decía este Calimán Le decía a Solín Paciencia Mi pequeño Solín A Oriana le encanta lavar los trastes No way José I don't like to wash Me gusta barrer Baquear Dust Aspirar, mi amor No baquear Aspirar Aspirar Pero los dishes Uhhh Y yo también me gusta aspirar a mucho Y a mí no me gusta mapear tampoco Trapear Oh Trapear Trapear Sí, pero También voy a estar poniendo una cortina En esa ventana Y en esa ventana Let's go Estas son Las Rods Que escogí Son negras Y tienen un poquito Una bolita así como cristal aquí arriba Las encontré en Rods Por $14.99 Y Estas son las cortinas que encontré en Marshalls Por $24.99 Son este tipo de material Y también le voy a agregar otras cortinas Déjese las enseño Y estas son las otras cortinas Que son como las que están en mi cuarto Las consigues en Ikea Y estas cuestan $4.99 O $5 dólares por paquete Y ahorita van a ver cómo va a quedar Para que vean un antes 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 Ok Listo Ya están estas cortinas Y estas cortinas Miren aquí Mami Mami Oh my gosh Por eso pensé que yo tenía fama No he comido desde ese año El bracis Sí El bracis ¿Se siente mejor? Oh sí Absolutamente Así que sí Así de que gracias por todo Y sigan orando Me gusta dar las ventas a mamá No A ver Ya ven que ella me hace que me porte mal Sí o no Ve Mami No No Lleada Ve Ve He visto que una niña Se da cuenta Y por eso a veces yo me comporto así como una niña Pues nos dio mucho gusto saludarlos De verdad que tengan mucha paz Tengan mucha tranquilidad Y de verdad sonrían Tengan una mente positiva Una mente de fe Y nos vemos en el próximo video Mami ya que te vean que me vean ya me vean ya vean cuídense los quiero muchísimo y que la paz del señor esté con ustedes que llene sus corazones y listo ya está limpio vamos a cerrar el closet se sale, se quiere salir mi saco ok no es más ya está limpio mi cuarto ahora vamos al baño perfecto ya está súper limpio mi baño para que vean hasta colgué esto que lo compré en IKEA y es por si cuelgo alguna ropa, cosas para que no las esté poniendo aquí en el sink a lo mejor las cuelgo esto lo conseguí en IKEA un trapo mis scrunchies mi camisa si la cuelgo y ya está limpio me estiras mis bracitos para que no me duela y sí, mira mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira mami canta firmes y adelante cuestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve jefe soberano Cristo al frente va y la regia enseña tremolando está ¿cómo me transfiero? ¿cómo me transfiero? mi teléfono no lo encuentro y finalmente este este cuarto está limpio hasta puse mi espejix y pues ya está limpio me acabo de peinar me acabo de peinar para hacerme estos acaireles uso este que es de la marca Hot Tools y es de una pulgada y Gracias. 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 Y aquí está la cena deliciosa. Vamos a disfrutar los sopares, los frijoles, tomate, cilantro, cebolla, aguacate, maíz, frijoles negros. Delicioso. Familia, pues es tiempo para nuestro estudio y lectura de hoy. Y pues estuve jugando con maquillaje y me intenté poner un eyeliner. No sé cómo decir eyeliner. Y sabía delineador. Oh my gosh. No puedo creer a veces, de veras. Ya me olvida todo. Y eso que no he tomado mis seleniums por unos días. Porque como paré de hacer mi rutina normal. Aunque sí me estoy permitiendo tomarme mis vitaminas, claro. Pero creo que necesito más selenium. Bueno. Y pues por eso ven este eyeliner verde. Y luego me puse como brillitos encima para ver cómo se vería. Y pues estuve experimentando. Y no tengo tiempo de quitarme esto antes de empezar. Entonces voy a poner mis lentes para no distraerlos. Ok. Y como han estado hoy, espero que hayan estado contentos y llenos de gozo. Voy a serles completamente honesta. Hoy ha sido un día productivo. Y por lo que me he dejado. Yo limpié muchísimo. Puse cortinas, como ya vieron todo eso. Y pues... Ahorita... No me estoy sintiendo de lo mejor. Pero sé. Yo siempre sé que orando y entrando en la palabra nos va a traer claridad... Para cualquier cosa que venga hacia nosotros Y me da risa porque a veces damos, echamos la culpa al diablo Y pues ni siquiera es el diablo, eso no Él nada más ahí sentadito como que viéndonos caer de cara Y él nada más riéndose y nosotros aquí sufriendo, ¿verdad? Pero para eso nos tenemos uno al otro y tenemos la palabra y tenemos la oración Para devolver la patada al demonio Bueno, hoy es el 25 y hoy el enfoque de oración es salvaciones y que cambien vidas Wow, creo que es uno de los más importantes enfoques que hemos tenido Salvación, eso es lo más importante Es nuestro comienzo a una vida con Jesús A una vida no perfecta, pero a una vida mucho mejor que sin el Señor Y pues ese es nuestro enfoque de hoy Y nuestra lectura de hoy Es un poco larga Y si ustedes quieren leer a su tiempo Es el capítulo 7 de Neemías Que tiene 73 versículos De 1 al 73 No, pues guau Aquí vamos a estar todo el día ¿Quién quiere leer juntos? ¿Lo haremos? ¿Lo haremos? A ver, vamos a ver Bueno, pues vamos a leer Y después vamos a Creo que al final hay mucho sobre números O mejor ahí, ahí lo tenemos Vamos a comenzar Neemías 7 El 1 A ver dónde Ok Luego que el muro fue edificado Y colocadas las puertas Y fueron señalados porteros Y cantores Y levitas Mandé a mi hermano Anaí Y Anaías Jefe de fortaleza de Jerusalén Porque este era varón De verdad Y temeroso De Dios Y más que muchos Más que muchos Y les dije No se abran No se abran Las puertas de Jerusalén Hasta que caliente el sol Y aunque haya gente allí Cerrad las puertas Y atrancayas Atrancadlas Perdón Y señalé guardias De los moradores de Jerusalén Cada cual en su turno Y cada uno delante De su casa Porque la ciudad Era espaciosa Y grande Pero poco pueblo Dentro de ella Y no había casas Redificadas Wow Entonces puso Dios En mi corazón Que renuece A los nobles Y oficiales Y al pueblo Para que fuesen Empadronados Según sus genealogías Y hallé el libro De la genealogía De los que habían Subido antes Y encontré En el escrito Así Entonces son Los hijos De la providencia Que subieron Del cautivo Perdón Del cautiverio De los que llevó Cautivos Nabucodonosor Rey de Babilonia Y que volvieron A Jerusalén Y Judá Cada uno A su ciudad Los cuales Vieron Con Sorosababel Jesúa Neemías Arayas Raímas Nami Mardo Mardoqueo Basil Wow Muchos El número De los varones Del pueblo De Israel Los hijos De Paros Dos mil Ciento Setenta Y dos What? Los hijos De Zafatías Trescientos Setenta Y dos Los hijos De Ara Seiscientos Cincuenta Y dos Los hijos De Par Moab De los hijos De Jesúa Y de Joab Dos mil Ochocientos Dieciocho Los hijos De Elam Mil Doscientos Cincuenta Y cuatro Los hijos De Zatú Ochocientos Cuarenta Los hijos De Zacahí Setenta Y dos Setenta Y Setenta Setecientos Setenta Los hijos De Binui Setecientos Cuarenta Y ocho Y los hijos De Bebaí Seiscientos Veintiocho Los hijos De Atzcal Wow Y sigue dando Una lista Enorme Wow Muchísimos El sesenta Y cuatro Dice Entonces Buscaron Su registro De genealogías Y no Se halló Y fueron Excluidos Del sacerdocio Y les dio El gobernador Que no Comiencen De las cosas Comiencen Perdón De las cosas Más Santas Hasta que hubiere Hubiese Sacerdote Con Urim Y Tumim Toda la congregación Junta Era de Cuarenta Y dos Mil Trescientos Setenta Cuarenta Y dos mil Trescientos Setenta Y sus siervos Y siervas Sus caballos Camellos Setenta Los cabezas De familia Dijeron Para el tesoro De la obra Bien Veinte mil Dakmas De oro Y dos mil Doscientos Libras De plata En el resto Del pueblo Dio Veinte mil Dakmas De oro Dos mil Libras De plata Y setenta Y siete Vestiduras Sacerdotales Y habitaron Los sacerdotes Los levitas Los porteros Los canteros Los del pueblo Los sirvientes Del pueblo Y todo Israel En sus ciudades Wow Pues fíjense que Todo eso Aunque digas Puro nombre Puro número Tiene muchísimo Significado Y mientras que yo Lo estaba leyendo Aunque sé que no Lo leí Leí En detalle Y pues No quiero hacer esto Súper largo Pero voy a regresar A leerlo Pero primeramente Para un poco De contexto Este capítulo Es cuando ya Se habían restaurado Las paredes De Jerusalén Y Nehemias Y los que habían Trabajado Ya habían Completado la obra Y lo que Lo que me llamó La atención Aquí La ciudad era Espaciosa Y grande Pero poco Pueblo Dentro de ella Y no había Casas Redificadas Entonces Cuando nosotros Terminamos de edificar Y ponemos Todo en su lugar Donde debe De estar Es cuando Nos damos Cuenta Wow Hay mucho Espacio Aquí Todavía se puede Hacer Muchísimo Más Te das Cuenta De todo Lo que Dios Te ha dado La propiedad La capacidad Que tienes Porque cuando Está todo En derrumbe Y no has Edificado No has Reconstruido Todo se ve Como que Como chico Como que No tienes Espacio Te sientes Restringido Te sientes Como que Todo está Caído Porque así Está Pero después De que Terminaron De construir Dice Que Se dieron Cuenta Que la ciudad Era Espaciosa Y grande Que para Mí Me dice Que nuestras Vidas Como acabo De decir Hay tanto Espacio Para Para hacer La obra De Dios Para ser Mejores Personas Para Para seguir Creciendo Y seguir Construyendo Porque También me da Como una Un símbolo De seguridad Que yo digo Wow Dios quiso Que primero Construyeran Las paredes Que Estaban Alrededor De la ciudad Para como Un cierto Tipo De seguridad Diciendo Ok Quiero que Primero Construyas Las Las paredes Para que Te sientas Seguro En mí Que yo Hice Eso En tu vida Que yo Te ayudé A edificar Esas paredes Y ahora Con calma Y No con calma Claro que Siempre tenemos Que tener Algún Tipo De urgencia Pero Que Que ya Sabiendo Que pudiste Reconstruir Esta pared Ahora Te puedes Enfocar En Que Dice En las Casas Adentro Porque Dice Pero Poco Pueblo Dentro De ella Y no Habían Casas Redificadas Que significa Que lo de afuera Estaba Redificado Pero Pero ahora Pero ahora Lo de adentro Lo de adentro Nuestras Casas Nuestras Nuestras Propias Hogares Necesitan Ser Redificadas Y hay Y hay que Y hay que darnos Cuenta Nos da Más Más Espacio Más Claridad Para ver Quién Está Dentro De Nuestras Paredes Quién Necesitamos Traer Adentro Y nuestra Casa Tenemos que Redificarla Y que es Eso también me dice Mi hogar Como mi familia Mis padres Mis hermanos Mi casa Mi hogar Y a la vez Yo soy El templo Yo soy El hogar No solamente Mío Mi propio hogar Pero el templo Soy el templo De Dios Donde Dios Mora Es La casa De Dios Nosotros somos Donde Dios Está dentro De nosotros Está con nosotros Tenemos que También reconstruir Nuestras Casas Y además Que Al leer Al leer Todos estos Números Lo que yo Entiendo De eso Lo que me Dice a mi Es que A Dios Le importa Su gente A Dios Quiere Nos quiere Tanto Porque es Tan detallado Imagínense Sabiendo Sabiendo Exactamente El número De quienes Son hijos Geonologías Son súper Raras Para mi Que Él vino De allá Y ella Y se casaron Y hicieron Esta familia Pero Pero el detalle En En el que Leemos Todo esto A mi Me dice Que Dios Es un Dios De amor Es un Dios De detalle Y que Le importa No solamente Sabe Cuantos Están Su familia Y los nombres Sino hasta Animales Hasta los Ciervos Ciervas Caballos Mullos Mulos Perdón Camellos Hasta el Número de Animales Él Él sabía Y nos da Detalle Tras detalle Tras detalle Y eso significa Que le importa A Dios Le importa Le importas Tú Le importo Yo También la Biblia Dice Que Él sabe Cuantos Pelitos Tenemos En la Cabeza Imagínense Cuantos Pelitos Tenemos En la Cabeza De todas Las Personas En el Mundo Sabe Cuantas Pestañas Tienes Cuanta Barba Si eres Varón Cuantas Estrellas Están En el Cielo En la Noche Cuantas Arenas En el Mar En los Mares De todo El Mundo Él sabe Exactamente Cuantas Hay Y si Eso No es Detalle Si eso No es Importancia Si eso No es Amor Wow Pero si Lo es Así es Dios Con nosotros Le importa Él es Un Dios De Detalles Él Conoce Tu Corazón Conoce Tus Deseos Conoce Conoce Tus Pensamientos Conoce Lo que Sueñas Hasta Tus hijos Aunque no tengamos Aunque yo no tenga hijos Y si un día voy a tener Él lo sabe Él sabe Todo Y te ama Y quiere Lo mejor Para ti Y eso nos demuestra Que pues Servimos Y somos amados Por un Dios Grandoso Y eso me da Tanta Paz Y tranquilidad Porque yo sé Que A veces Suceden Circunstancias Que Te hacen Dudar Que si Dios Si Dios Te escuchó Si Dios Te dio Si Dios Si le importas Y eso A mí me dice Muchísimo Que Que Dios Me ama Que Él Quiere Que le importo Wow Y hay muchas áreas En la escritura Donde Dios Habla Con detalle Y cada vez Muchas Muchas personas Tal vez Les aburra O digan No Quien quiere leer esto Porque los nombres Son súper difíciles Pero a la vez Y por primera vez Para serles honestos Me Entiendo Entiendo Por qué pone Estas cosas Por qué puso Estas cosas Estos versículos Y estos números En la Biblia Porque Él Quiere saber Él quiere Demostrarnos Que Él Él nos conoce Él es Detalloso Es un caballero Es un Dios Tan fiel Tan confiable Y Que nos vayamos Esta noche Con ese Con ese Conocimiento Con ese pensamiento Que Dios Te ama Más de lo que Te imaginas Que Él quiere Que tú Seas salvo Como nuestro Enfoque De De oración Dios quiere La salvación Para Para ti Y toda Tu casa Y todo Tu vecindario Y toda Tu ciudad Y todo Tu estado Y toda Tu nación Él quiere Que vidas Cambien Pero Pero Que cambien Realmente Para bien Que Los corazones De piedra Se vuelvan En corazones De piel Que Que sean Corazones Que lo busquen A Él Él quiere Sanar Esta tierra Quiere 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 lo mejor Para nosotros Y es Es nuestra Decisión Tomarlo Como he dicho Dios No No te va a obligar Él murió Y dio su vida Por ti Porque te ama Porque quiere Esa relación Contigo Pero también Te dio Te dio Free will Te dio El El poder Hacer esa decisión Él no te está No te está Agarrando el cuello Ni te está Amarrando Ni obligándote A que Lo quieras Pero Te Te animo A que Tomes esa decisión Si no lo has hecho Todavía Que Simplemente Platicas con Él Y que le pidas Que venga a tu vida Que sea el Señor De tu alma De El dueño De tu corazón Y Te prometo Que tu vida No va a ser igual Para bien No estoy diciendo Que va a ser perfecta Después de esa oración Pero te prometo Que va a ser Mucho más hermosa Y pues Vamos a Cerrar esto Vamos a terminar Con una oración Señor Señor Te damos gracias Por este día Te damos gracias Señor Por tu misericordia Te pido perdón Por mis fallas Señor Por mis faltas Señor Por Por actitudes Que tal vez No Que yo sé Que no No debería Detener Hacia La gente Que más quiero Señor Hacia tu gente Hacia Extraños Hasta en la calle Señor Perdona mis pensamientos Si han sido Si he ofendido A alguien Hasta con mis pensamientos Señor Gracias Señor Porque Tu eres un Dios Que perdona Un Dios de gracia Un Dios Que quiere Lo mejor Para mí Para Para todos Los que están viendo Este Este video Señor En este momento Señor Levantamos Cada alma Cada vida Cada corazón Que no te conoce Todavía Y Y al decir No te conoce No es que no sepan De ti Pero Estoy hablando De la gente Que no te conoce Personalmente Que no te ha pedido Que seas parte De sus vidas Señor Porque mucha gente Puede saber de ti Puede Decir que sabes Que existes Pero no te conocen No te conocen A nivel personal En sus vidas Y te pido Señor Por cada una De esas personas Que tú Te encuentres Con ellos A donde están En este momento Señor En un coche En un autobús En la calle En un parque En una casa Apartamento Donde sea que estén Señor En sus trabajos Encuéntrate ahí Con ellos Señor Que ellos te pidan Señor Esa salvación Que acepten Ese regalo De salvación Señor Para que un día Puedan estar Contigo Por la eternidad Te pedimos Señor Que esas vidas Cambien Pero realmente Cambien Señor No solamente Por el día O por la semana Y claro Que sabemos Que no va Pasar De noche A día Un cambio Drástico Aunque si puedes Hacerlo Señor Y si han habido Esos cambios Drásticos Pero sabemos Señor Que toma tiempo Que es un proceso Y te pido Y te pido Por todas Las personas Que en este momento Te están pidiendo Que seas El Señor De sus vidas Señor Que sean Bienvenidos A la familia De Dios Señor Que tú Que regresemos Esta noche Señor En el día Señor En cualquier hora Que estén viendo Este video Señor Que el resto Del día Sea Estupendo Bendecido Que tú seas Nuestro alimento Señor Que nos guíes Que nos guardes Gracias Gracias Señor Por todo Te amamos Y te pedimos Todo esto En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Wow Bueno pues Ahí vamos A terminar Nuestro Estudio Y pues Yo sé Que esta canción No está En español Y yo sé Que muchos De ustedes Me están pidiendo Cantos O Estaciones De radio O Lugares Donde pueden Escuchar Música Cristiana Obviamente Pueden Escuchar Los artistas Que a mí Me han gustado Mucho Pueden buscar Es Marcos Huit Jesús Adrián Romero Lily Goodman Y cuando Ustedes Pueden También está Hellsong En español Está Elevation En español Y si ustedes Tienen un Teléfono Como Un smartphone Pueden ir La aplicación Está medio Sucio Pueden ir A Esta Esta es Esta es Una aplicación Que se llama Spotify Esta es Aquí Cuando La abren Es una Aplicación De música Puedes Buscar Aquí abajo En la Lupa Puedes Buscar Jesús Adrián Romero Puedes Poner Música Cristiana Alabanzas En español Y te da Muchísimos Artistas Y Música Cristiana Que tú Puedes Escuchar Es Completamente Gratis Si Quieres Subscribirte Lo Puedes Hacer Cuesta Como Nueve Dólares Al mes Y lo Que eso Te da Te da Te quita Los comerciales Básicamente Pero Si no Cada Media Hora Creo que Te Te pone Un comercial Pero Vale La pena A mi Me encanta Un grupo Que se Llama Maverick City Music Les voy a Tocar Segundos Porque Si no Me quitan La Monitas Monitation Y Pues Hay Muchísimos Estilos Y Claro Que Tal Vez A ti Te va A Gustar Música Que Que A Alguien Más No Le Va A Gustar Muchísimo Tipo De Adoración Nada Más Asegúrate Que La Música Que Estás Escuchando Glorifica A Dios Que No Sea Algo Que No Viene De La Palabra De Dios Y Que Siempre Suba La Alabanza Dios Porque Yo sé Que Hay Muchas Canciones Que Hablan De Mi 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 Y No Estoy Diciendo Que Está Mal No Está Mal Que Cantes Gracias Por Cambiar Mi Vida Gracias Por Esto Pero A La Vez Que Nos Enfoquemos Que Nuestra Alabanza Sea Glorificante A Dios Como Aleluya Aleluya O Cristo Yo Te Amo En Tu Presencia Estamos Hablando De La Presencia Estamos Hablando De Lo Grandioso Que Es Dios Pero Como Les Digo Hay Muchísima Música Que Ustedes Pueden Buscar En Youtube Todas Las Personas Que Les Mencioné También Los Puedes Encontrar En Youtube Claro Que Cada Video Tiene Su Comercial Pero Que Vamos A Hacer Así Es La Vida Y Pues A Cada Siervo Su Pago Verdad Estas Personas Escribieron Canciones Y Si Es Alabanza Dios Pero También Cada Siervo Este Que Pastores O Que Música Cristiana Les Paguen Porque Ustedes Escuchen Su Música Porque Saben Que Ellos Trabajaron Si Dios Les dio Ese Don Pero También Ellos Necesitan Proveer Para Su Familia Para Lo Que Dios Quiere Hacer En Sus Vidas Entonces Pues Que No Les Moleste Porque Yo Sé Que Mucha Gente A Vecas Dicen No Pero El Pastor Ya Se Hizo Rico Con Las Ofrendas O Esa Persona Musical Nada Más Quiere Que Yo Pague Por La Música Y Lo Debería De Ser Gratis Y Dios Bendice Y Si Claro Que Dios Los Va A Bendecir Si Tú Compras Su Música O No Pero Saben Que Hay Personas Que Si La Van A Comprar Y Esa 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 Bendición De Dios Pero Ustedes Es Su Propia Decisión Yo Los Animo A Que Estén Siempre Conscientes De Eso Y Que Alabanza Sea Una Gran Parte De Su De Su Día Yo Claro Que Soy Bilingüe Y Me Encanta La Alabanza En Español Y Me Encanta La Alabanza En In 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 Pues Para Ser Honest A Vezes Hay Canciones Que Me Tocan Más En Español Que In In Toda Es Alabanza Para El Señor Entonces Hay una Canción Que Está En In In Pero Me Encanta La Letra Porque Dice Se Llama You Hold It All Together Y Si Dios Es El Que Mantiene Todo Así Junto El Es El Glue El Es Lo Que Nos Mantiene Unidos Y Me Gusta Bueno Primero Le Canto Después La Hago La Traducción Para Ver Si Si Lo Puedo Wow Ok Inicia Básicamente La Letra Dice Si Vienes En El Momento Adecuado Cuando Menos Lo Espero Nunca Atrás Entonces ¿Por qué Debería Sorprenderme Cuando Cuando Entregas Todo En Tu Tiempo En Las Cimas De Las Montañas Permaneces Igual Y En Los Valles Bajos Nunca Cambias Yo Todo Junto Y Pues Ya que Saben Lo Que Dicen Las Letras Traten De Escuchar Exactamente Eso Eso Come At The Right Time When I Least Expected Never Behind So Why Should I Be Surprised When You Deliver Every Time On Mountaintops You Stay The Same In Valleys Low You Never Change And I Believe That I Will See The Goodness Of The Lord I Am Confident As Jesus Change Your Faithfulness Remains Oh 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 God Of My Present God Of My Future You Write My Story You Hold It All Together God Of My Present God Of My Future You Write My Story You Hold It All Together You Are The Alpha And The Omega You Are In The Middle You Hold It All Together You Are The Alpha And The Omega You Are In The Middle You Hold It All Together And I Will See That I Will See The Goodness Of The Lord I'm Confident As Seasons Change Your Faithfulness Remains Your Faithfulness Remains Your Faithfulness Remains Buenas Noches Familia Los Quiero Muchísimo Espero Que Hayan Sido Bendecidos Por La Lectura Y El Tiempo Que Pasamos Hoy Juntos Si Les Gusto Este Video Por Favor Denme Un Like Compártanlo Y Pongan En Los Comentarios Algo Que Aprendieron También Prendan Sus Notificaciones Para Que No Se Vuelvan A Perder Otro Video Los Quiero Mucho Besos Abrazos Bye